¡Suscríbete! 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 lo que es la intención de crear el código de un código de número 1 y el código de un código de número 1, por ejemplo, ve la número 1 de un código del código de número 1. Eso es un código 0, pero es un código de número 1. Es decir, la de USD$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Y el código de la opción 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 Esto es el Temer overflows. Entonces, se llama el TCT0 en valor, la FF que se llega el TCT0 value de 0. Si forman el FF, la FF se la FF es el TFI. Entonces, este TCT0 en valor, El registro es el timer-counter-control-register. Ahora tenemos TCNT-0, OCR-0 registro es el dedo flags. Este es el timer-counter-control-register. Este es el timer-control. El timer-counter-control-register es el timer-counter-control-register. TCCR-0 Siempre 때도PS muy bien. Veamos el nuevo. Aquí es la base. El registro es los primeros 3 bits. Cs.00, cs.01, cs.002. Deja esta el primer-counter-counter-register. Quiero selector-counter-counter-register. Para este primero-counter-register es el primer-counter-register. 2 raise to 3, 8 combinations. Entonces, 0, 0, 0, como una combinación. Usa import. No se conecte a timer con un input source. Entonces, ¿cómo es el timer? ¿Cómo es el timer? ¿Ey el timer stop? ¿Ey el 0, 0, 0? ¿Ey el valor? ¿Vale a pccr0? ¿Vale a pccr0? ¿Vale a pccr0? ¿Cómo es la pccr0? ¿Pccr0? ¿Ey el valor? ¿1? ¿Ey el valor? ¿Ey el valor? ¿Ey el valor? ¿Este valor? . . Ahora estamos daremos un botón de 1 cló� con el capítulo, ahora estamos con el timer. Ahora tenemosła una nueva cló� con el calibrado, entonces nos han convertido al botón de colo, colocando una cló� con el cló� con una cló� con el colo y colocando al cló� con el director del cló�. El DCT es un marco con el cló� con el concreto. ¿Vale? Como les tres crees, este el cló� con el cló� con los cló� con un cló� con los cló� con el cló�. y tenemos que dar las piscales Usan la Grace y la Vitisba es D2 es un arrepentismo y la Vitisba es la nueva granja control de 4 sub Y la Vitisba es un par de D1 y la Vitisba es un par de D2 y la Vitisba es un par de D2 y la Vitisba, siempre nos volamos a las 2 en cada texto y la Vitisba es tenemos que sacar cada Virenba es de D2 y la Vitisba es la Vitisba es la Larría En el nuevo disco 3, el disco 3 y el disco 4. Este disco 4 y el disco 4 y el disco 4 y el disco 1 y el disco 4 rodado. En tus intereses mecanas un pin de $1, que es el pin de $01, que es tu puedes utilizar por $1,00, que es un pin de $3,00 que es una pin de $0. Actionar en el control de los divididores de los puntos alternativos de $1,00 que es el dinero de $2,00, como dijiste con $0. Aquí tienen cada vez más uso bits. El principal es el código de WGM0 y el código de WGM0 y el código de WGM0 y los 2 bits. Como están los los bits, pues el código is B12. Ahora tenemos el código de WGM0 y el código de WGM0. Los tipos los resultados son los que tienen los 2 bits. Los B12, por los 4 bits. Ahora, vamos a mudar el código 1 con 18 de las 18. Finalmente, tenemos el código de los códigos de los códigos, se la ctt y tenemos un código de los códigos de los códigos de los códigos de los códigos de la Eta. En estos 3 bits, podemos usar el timer. El registro es el timer interrupt flag. Es un 8-bit registro. Aquí tenemos el registro de basic registro de timer 0. Pero este registro es el timer interrupt flag registro. Es un registro común. Entonces, el registro es el timer 0 y 1, y 2. El registro es el timer interrupt flag registro. Tenemos el timer interrupt flag registro. En este registro, tenemos la visibilidad de del 0 y de del 1 bits. Como yo hacemos, el timer de la influencia, Esto está en el icono de un icono en el icono de una flag. ignemos eso no es el Google 실� translation tiene un pór no resulte opciones Problemas as El phu como que una manera puede crear un v56 pues modificar el formatova la crest nicht en миллиon representa el informatio Aquí tenemos los registros de TCNT-0 y OCR-0. Aquí hay un comparator. El comparator de TCNT-0 y OCR-0 y OCR-0 es igual. En TNT-0 hay un overflow. El sony en Ved anti nerfodk, el의 timetor及 timer overflow. With control, 스승져 dorme stressful yaap. Enveened clock select好了, CS00, CS01 & CS02. Entonces, T0 se conecta con la cadena de Falling Edge y Rising Edge y Selector, un Edged Detector y Prescaler. Vamos a discutir con el prescaler. Ahora, vamos a ver el Timer0 de Normal Modo. Ahora, vamos a ver el Timer0 de CTC Modo. Ahora, vamos a ver el Timer0 de Normal Modo. Ahora, vamos a ver el Timer0 de Basic Registrers. Tcnt0, OCR0, Edflags, Ocf0, Tov0, Tccr Registrers, Tifr Registrers. Ahora, vamos a ver el Timer1 de Calder Registrers. Ahora, vamos a ver el Timer. Ahora, vamos a ver el Timer0 de CTC Modo. Ahora, vamos a ver el Timer0 de CTC Modo. Ahora, vamos a ver el Timer0 celebration de CTC Modo. Pues a ver el Timer0 de CTC Modo, de CTC Modo y Formal Nevada. Ahora, vamos a ver el Timer0 de CTC Modo. Ahora, vamos a ver el Timer0 en emoji. Ahora, vamos a ver el Timer0 de CTC Modo. Aquí la comparación del Timer0 de CTC Modo. séptar que el Inde este CTC Modo es FF de CTC Modo. Endesa operación Sete die. Víndo, Next Cycle, Víndo, TCNT0 incremento. Ahora, vamos a hacer el programa de timer0 en normal mode. Este es el algoritmo. Una importante parte, si se preguntan el tema de timer0 en normal mode, ctc mode. Para generar el tiempo de la hora de timer0 en normal mode, los siguientes sonidos. Load TCNT0 registro con la initial count. ¿Cuál es el valor de TNT0? No se start de 0. ¿Cuál es el valor de TNT0? ¿Cuál es el valor de TNT0? ¿Cuál es el valor de TNT0? Load el valor de TCCR registro. ¿Cuál es el valor de TCCR registro? El valor es como valor de TNT0. To select Vari es como error, 이�ennwais el valor del y started en el занимumbles otherwise como no 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 o no. El valor del TNT0 registro con la initial count. Cuando quit las temas estados, seone добавce el valor de TNT0 conforto tccr. Dime que trade de TNT0 de TNT0 in termsno. ¿Cuál es el valor de TNT0 3. Keep monitoring the timer overflow flag, TOV0 to see if it is raised. Get out of the loop when TOV0 is high. In this loop, when you set the TOV0 flag, to check it out. If you check it out, it will be looped out. That delay will stop. The timer will stop. The timer will stop. The timer will stop. The value is called LDI, R20, 0x00. The value of R20, 0x00 is the hexadecimal value. It will load. The value of R20 is the CCR register. The timer will stop. In this moment, the mode is called Normal mode. The value of R20 is the WGM001 value. The value of R20 is the normal mode. In the normal mode, the value of R20 is the WGM001 value. Notice that CCR will load itself in total mode. Off vezes the timer money will stop. The timer will stop. It's Letshow to hit the WGM001. On the move to delay generator, if there will be a timer overflow flag, this time will turn into WGM01, TCEP 1 es un algoritmo para la normal mod. Entonces, lo que nos preguntamos sobre el CREO para la cintura de la cintura de la cintura de la cintura. Para el programa, en el programa de la cintura 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 de la cintura. El tiempo de la velocidad 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 de la Entonces, vamos a ver cómo se está en el DUTY site. Ahora, vamos a ver cómo se está en el programa. En la primera parte, vamos a ver una macro inicial. Vamos a ver un stack. Vamos a ver el stack. Vamos a ver el stack. Vamos a ver los potions. Por eso, vamos a ver el macro NPA. Vamos a ver el de R16,0x20. Vamos a ver el R16,0x20. Vamos a ver el R16,0x20. Vamos a ver el R16,0x20. Vamos a ver elzent Macron. Vamos a ver el vendo. Todo ele glue la V2 es del 0. MI6 és el 2. Kim their V8 es del 1,0x20 usd. Elружlo indicador es del múlt terrechter. Con Mercedes, elgame seiałBA. Ahora, esta V8 es de dels B houses. Se up ver el 2. слыш bus delah volt del V8. Loamos con este lado de los datos de miami, si te toca el botolás de miami que es importante en 3.4. Esta es donde la JSON es a Y, es es el botololol de miami que se lo escuchamos en 5 con este botolol de miami que esté adagando de miami. Es el botolol de miami que hay que el botolol de miami. Pero en el botolol de miami que le pagamos en 5 con este botolol de miami que es muy importante. Es decir, que el ausge sort de la carpet de V3, singular de AD2 no descendó la madre, le usifico a motor. Loại de la clave, occurring a MS3 de AD2 y de T5 de AD2 que el igen vaortar. Esto describe a red grade de LA- Text para la madre, pues Biblioma Icon V2 Eb3 como un burial, Así que, cuando el cintillado ya Huelto , LTI , Right? LTI бесcrito con CINT. Ese el menos bți y aquí state esta la元ica de la cintillado aТrend. Colon, 100, aumenta esta la buenaaland snowflake. Así que el Cintillado en esa variación de la cintillado tiene que saque la guarda de la cintillado a 60, yani copica de toda la vaga cerebralalte, y des Unde va a faltar las adres bajas de rocks, El caso de $1,000 es relevanteأن la primera variable. Dentro de $0 de cargamos $0. Entonces, este timer está en el normal mode. Entonces, el timer está empezando sin prescalar. Entonces, el valor del 1 es el valor del TCCR. Entonces, el timer está empezando sin prescalar. Ahora, lo que está empezando, el valor del TCCR es incremento. En el botón un copal es el valor del FFF. El FFF es el valor de la Timer Overflow. Ahora hay un nuevo label. Questa es la tabla. El valor de R20,TIFR. El registro de R20 es el valor del registro de R20. Es el SBRS R20,TOV0. Para ver si tienes que dejarlo en la TIFR. Así que el r20 en la TIFR es que la TIFR se ingrese para TIFR de la TIFR. Traje de la TIFR, la TIFR que haga, la TIFR es que la TIFR se haja que la TIFR. Así que esa situación en el trato de la TIFR se ingrese. TIFR es que la TIFR se ing cọa para ver el R jamb. En la TIFR que aparece la TIFR de la TIFR. Entonces, esta es la forma de trabajar con esta forma de trabajar con esta forma de trabajar con esta forma. el timer es tope que se los que se hace este tipo, el timer es tope que se tccr regardez el valor de 0. El timer es stop y程, pero cuando se tccr, la valor de 2, el valor es que se aprovechó el valor de 0. Si se foundo este tipo de vered compro. El valor de a твоi timer overflow es clic en el valor de clare. Pueden ver el código de tcntio. Levanten el código de tcntio. Vuelo del código de tcntio. Conect. En decirlo, si quieres no, puedes hacer un delay y de esta. Cuando quieras hacer un relativo, tienes que hacer un post-Col. Ahora, ¿qué te importa? Conecta, R17.16. Lo que quieras ir con el agro, R70 en Conecta y del Vuelo Eso es todo junto a un high y un low. Esta es entonces una especie de la합니다. Todos los Necesitarios pueden generar 50% de por debil de la misma derecha. Así que en esa especie de Elay Puesta leencemos de la태� eigenes porcune la oficios al escuela delindi. y entonces d16 de arriba en rITE y15 de center tenemos des� Picture de د A mont also dice d5 de aría si ahora hay algo actual es way tu le pareja en RS2B puedessın a presentar también tenemos que meter derecho dualidad B alalla de aplicación USD aquí que tu sob Katie call a Virtual data y de Ader por una persona gift state de Paypal Sur el seleccionamiento llevará a PIN mark así que se nos déj un evaluador. Aquí se conniona el 정도 de importancia y se quedó los resultados. Ahora, el resultado de la solución es que el valor de 0 es el valor de 0. Y el valor de 0 es el valor de 0. El valor de 0 es el valor de 0. El valor de 0 es el valor de 0. El valor de 0 de 0 es el valor global. Le贵 el valor de 0 es el valor con el valor de 0. El valor de 0 es la No 18 al igual habe. coração tu Tener cebolla de 5, si se fijas, F de 5, es iguales 0. Evaluamos en el tenex. Devamos a normal mod. Tener cebolla de ctc se. Timer 0, CompareMatch Mode. Si el CompareMatch Mode se llama el OutputCompareRegister. Esto es el CTCMove. Usen Registrar. OutputCompareRegister. OCR 0. TCND 0 Usen. Esto es el Main Registrar. Timer de Main Registrar. TCRND 0. Esto también Usen Registrar. OCR 0. TCRND 0 Usen. OCR 0 Usen. OCR 0 Usen. Compare yung. Yung. OCR Flag Set. OCR Flag Set. Delay. TCRND 0 Usen. TCRND 0 Usen. OCR. OCR. TCRND 0 Usen. OCR. OCR 0 Usen. OCR 0 Usen. OCR. 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 A partir de los 2d3 y tendrá tout en Tcomings en T Si tenemos el bot de ddrb, 3 entonces le ddrb, 3, y le ddrb, 3, y le ddrb, 3, y le ddrb, 3. Luego te Algo desde R17 y se va a ser un valor. Ahora nosotros vamos a tener unうん que tenga un teatro con un macro con una de la programas de esta base. Vamos a dar la lucha con la operación de Poweredrea y a b como forma de generar la doctrina y a ciencia 2 y a ciencia 2 y a ciencia de la software. Apawad, dezt上面 el targen paraar, operate 죽en la pixel? Depende mayor laistonleиса tel 10son del km c-%, totaalia, el fase para plazía, lajezda, surge la eh, p incldn Sorry xi de test 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 de, capto, etcisi de test 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 o попроб During-vising, start e inundu 0 enna value nána TCND 0 start e inundu LDR20,9 OCR0,R20 adha idu OCR0 le register value 9 TCND 0 le value 0 ánu apopo epple aan TCND 0 le value increment eith increment eith 9 ánudu a samethan OCF0 flag and dava set out OCR0,R20 student inundu yamy OCR0 e keload idu LDR20,09 that value nnna value e time industrial in CTC mode e in Aaa value 0x9 adha idu cF0 === 0 1001 adha idu without pre scaling apply clock ee before 1 1 1 2 3 bits. 1 1 2 3 bits ח вокруг selector bitsola y england. ¿como adm motherboard 3 bits? ¿como adm authoritarian ccr? Ahí esta cccn Aquí veréis una parte de ctr concedor del registro. Esa es de ctr rejister del try ctr noca 9 valla ote tambora ote nóbura 810,0109 out tccr 0 autolar 20 Evo de ctr0 le ctr solo 9 cade vous valeu Ahora veertez, 이제 timer 0 ctc modula Obviamente teller que vamos Ruth estaba invitada Seguí bien buscar la le节ake soon Lo Jose메o del Negoco Soldantical Toñou Cathedral, segundo la pique Entonces, vamos a ver cómo hacer un cambio de un cambio de un cambio de un cambio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Nossa, XE, XE, R Ahora que este nombre es una Cruz de los R Así que tenemos una parte el 0 vamos a ver que el ecuco es un 0 el ecuco es un 0 Es el ese primer es el prescaler Entonces si hablamos de que el prescaler es algo así Entonces, el tiempo de la generación del tiempo de la generación del tiempo de la generación es una factor de la crisis de la capital. El tiempo de la generación es un 8bit de distro, pero el máximo de valor de la máxima es 0,0 y ahora mismo. Entonces, ¿qué es la prescaler opción de la prescaler? TCC es un 0,0 y un 0,0 y un 0,0 y un 2,0 y un 3 bits. Ahora, el delay incremento de la prescala es que nos vamos a usar el prescala. El prescala es que divide el clock por el factor de 8,10,24. Ahora, el factor de 8,10,24 es que nos vamos a dar el factor. El clock se divide y que nos vamos a dar el delay incremento. El CS00, CS01, CS0 es que se soltará. El CCR0 es que nos da los opciones de la número que podemos dividir. Ahora, el prescala es como Cr0,como Palomar se soltará. El Tributo de la prescala es que nos da los cloros. El cloros tiene D2, D1 y D0 y se soltará. Aquí el timer es que se soltará. Título de la prescala es que los cloros tienen 00,00. El cloros tiene 0,00. El cloros tiene un cloros, el cloros tiene 3 cloros. Dib 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 1, 0, 0 RAs vamo 256..1, 0, 0, 0 A rapport is 10 Miracimiento. ¿Cómo arrancará tu se recheck? Concertra a importar clickMiP. De acuerdo, también TRUE a las el timor, el álbum, el álbum, el álbum y su ton el álbum y su ton el álbum. Entonces, d2, d1, d0 bits de valor es 0, 1, 1. Entonces, 1 es de 64. Los que nos enseñan las frecuencias de 8MHz, 16MHz, 10MHz. Entonces, los que nos llamamos a timer de clock. Entonces, la frecuencias de 64 es la frecuencias de 64. Por eso, es el TCNT. Adaira es este paso animo. In 1 caso, es el una 650 segments. Hay que, de 8MHz ne producen a600. Giveedes a 125kHz. manera del Spectrum. También relación con еще 1X frecuencias. D es igual a 125kHz. Inいます que, es bor yang direndan runners, de 16 megahertz la input frequency, de 16 megahertz, de 16 megahertz divide by 1 by 16, de 250 kilohertz alquim, due to prescalar, and time period is equal to 1 by 250 kilohertz is equal to 4 micro sentences, de 10 megahertz, 10 megahertz alquim, 10 megahertz divide by 64, de 156.2 kilohertz due to prescalar, and time period is equal to 1 by 156 kilohertz is equal to 6.4 microseconds. One problem will come, 1 is to 64 prescalar on the use of the same thing, so I will divide by what prescalar is divided by the value, which is the input frequency, and time period and time period is equal to 1 by frequency. That is, t is equal to 1 by frequency, and time period and time period is equal to 1 by the frequency, and time period is equal to 1 by microseconds. So, let's talk about the first class. This class is discussed in the class. We have discussed basic registers, TCNT-0, OCR-0, TCCR, Common Registrar, TIFR Registrar, and there are two working modes. We will see that, of course, also the chassis studies you need time, us type and time period is equal to 1 by receiving time period, and because of graph you just do work to do the same thing in your number system you have come and Lengy period. So, so here's this one important detail here, En el tercer module, avia timer timer 0. Así es la clase. Entonces, veamos que hay un doubt. Vamos a ver en qué se dice. No, no, si hay preguntas. Vamos a ver en un breve video. 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 Ok, vamos a ver. En un breve video, timer 0. Este es el valor que este valor es el valor deружar en el número de los valores. Este valor en su valor y close a00 de las valores. Y Lue es el valor de la valor. En una hora, el valor da un valor en segundo. Por eso, este valor en eleno al número. Ahora, ¿no? Cómo van, es que van a ser 0 a 0, los que van a ser FF, menos se dejaran que van a ser manual. Y por el valor de 0, que van a ser más 0 y que van a ser igual. Por supuesto que hay que van a ser igual que van a ser igual, y la flag de Timer Overflow que va a ser igual, y la Flag de Tomer Di. Ahora tiene que estar asesinada en normal en los medios básicos. de la CTC significa su fecha que laania está basada del tema y suelo menos de la TNT, o al final, el objetivo de la TNT como el valor de los grados y el valor de los valores, la hora del interior que suelo igual que el valor de los valores de los valores, si todo el valor de los valores y los valores como el valor de los valores de los valores de los valores, lo que decimos siempre que la TNT como el valor del valor de los valores como el valor de los valores, ¿Cttalese es una cosa que nos ha preguntado? en todo el informe de la contracte. Ahora, el informe del informe ha costado su valorIZ, que se ha dicho si se establece el Livre de la norma si se establece el độ de la norma se sienten un ordenador y que existe la tradición como el registro de la norma como si está presentando el valor al saber También tiene un palabra tan valor y termina el dele. Y gobierno de Comparar está en el oder de Comparar en los valores como Reji Seros Rejis będą of Pak Zeros ¿Laς dracias? Luego dice el valor E. Prueba que esta la nominación y anunciпринимa, podríamos buscar Eτο 2050. Sigu viene el 2 deko nenít y Aguade C. Pero el把ista subir SU negativos teniendo. Me ryommi aumenta esa una línea base que hay en cuenta que esta toma CTC. Si los problemas de que los valores de suerte, que les valores de suerte, los valores de suerte y en los valores de suerte, Scamir es el visita losistine cambios de이랑 con un名n país El shrinkere mail sacaba eloseedes y再 disclose al 쓰레 yourself y al valor y al valor La clase de suerte $ el el valorhoo en el valor de suerte, que imagínate los valores. Cuando quedan los valores de suerte, que las mujeres que venían negaciones y al valor knots. Entonces, con el Next Delay, el valor de TCNT Zero Registro es igual a TNT Zero Registro. Entonces, el Ocf Zero Flag es igual. El Ocf Zero Flag es el OutputCombadFlag. El TNT es el TNT. Así es el CTC. ¿Qué es el uso de la Priscalar y la operación de la TNT? ㅇ.. Eso significa que el tiempo levanta a la velocidad delällín. El tiempo lo hemos dejado la encompassación como 빼c Persian y en masculine emocionábamos. Porque el term Alex 열�ers tiene el F sin altura. Pero estas Sumas sonomas Y hacer una velocidad más frecales de menor tiempo de seguidas y desde donde las vueltas menos que de mismo tiempo, y desde que la tcuridad nos quedan a 0. Porque normalmente una velocidad frecales de más frecales de mayor tiempo, por eso, una velocidad frecales de más frecales de más tiempo, porque hay tiempo de más tiempo de más tiempo de menos. Ahora tenemos que tener FFU como 256px, no, de 0 y FFU, Por eso hay un tiempo de la ticc de la ticc, entonces al que 256 está en el tiempo, porque si un tiempo dividido en un tiempo, un tiempo de la ticc de la ticc, no, un tiempo dividido en un ticc de la ticc, un ticc tiene 1 microsecund, si se tiene un ticc de la ticc de la ticc, si uno tiene un ticc de la ticc, Cuando tutaj tenemos 2 microseconds Para que no se te déjara, un error de un tipo de prescaling Entonces, a un factor de우 factor en los aspectos Ahora, a decir, G2, 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 G4, G2, 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 G1 y esto ¿Cuál es la diferencia entre el operador y el CTC y el operador de los operadores de los operadores de los operadores? ¿Cuál es la diferencia entre el operador y el operador de los operadores de los operadores de los operadores? ¿Cuál es la diferencia entre el operador y el operador de los operadores de los operadores de los operadores? ¿Cuál es la diferencia entre el operador y el operador de los operadores de los operadores de los operadores de los operadores? ¿Cuál es la diferencia entre el operador y el operador de los operadores de los operadores de los operadores de los operadores? ¿Cuál es la diferencia entre el operador y el operador de los operadores de los operadores? ¿Cuál es la diferencia entre el operador y el operador de los operadores de los operadores de los operadores? tiempo y tenemos uno de esos tipos de Howeis importantes y en el divide esto está pillando no ¿Qué es el primer? Gracias por ver el video. ¿Qué es el primer? ¿Qué es el primer? ¿Qué es el primer? todas las colabas, unificado de unificado de las clases. Formentos, las dos colabas, las dos estrellas. El común dato son los 선택es de una clases de las clases, si el número es el número de 5, el número es el número de 2 clases de operación, si puede participar en algún lugar, pero también me gusta el lugar en la clases de SAP online, como muchas veces me gusta de esta clases mucho, y si no quieres que tengas un granılador en este caso eso, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.